Lo que estamos buscando es poder salirnos hacia la comunidad, porque siempre se lo toma que la UTN, como estos centros que son de ciencias duras, siempre como muy cerrados, que no se abren tanto hacia la comunidad. Entonces ahora lo que estamos pensando es empezar con esto, con esta base, que tenemos drones, también tenemos impresión 3D, tenemos otras actividades más, no estamos con esta nueva ola que está viniendo, también estamos circuncionando en lo que es ingeniería y género, vamos a traer contactos con la UTDF, nosotros por parte de la Centro de Estudiantes, que con la UTDF traer gente que venga y opine, también traer ingenieras que ya estén desarrolladas, que estén trabajando en el medio y que ellas den su experiencia, como ellas siendo ingenieras, en una carrera prácticamente de la gran mayoría siendo hombres. Bueno Mario, ¿qué actividades entonces se van a estar realizando durante la semana? Este lunes 4 haremos el taller de impresión 3D, el martes 5 la exhibición de drones y a partir de las 7 horas Ingeniería e Impacto Ambiental. El miércoles 6 a las 19 horas entrega de certificados de la Fundación YPF, el miércoles 6 también a las 20 y 30 horas la charla de debate sobre universidad y género. El jueves 7 a partir de las 7 también haremos una mesa de debate sobre la modificación de las incumbencias reservadas a los títulos de ingeniería. Eso es un tema aparte porque desde el Ministerio de Educación nos recortaron las incumbencias que tenemos los ingenieros para cada carrera. Eso se va a tratar. ¿Toda esta información de todas formas se puede buscar en dónde? En la página del FEBU del CUTEF. C-U-T-E-F. ¿Y dónde se van a estar realizando todas estas actividades? Aquí en el Hall Central de la Universidad.